Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, este es el segundo programa de Alajuela Informa Entrevista el día de hoy, con una invitada muy especial, les vamos a hablar de temas verdaderamente interesantes, el tema de patentes, que es tan importante a nivel nacional y por supuesto acá en el cantón central de Alajuela, doña Carol Rodríguez. Alejandro, muy buenas noches. Un gusto, saludo para Carol también, para usted igual, para ustedes amigos y amigas que están en nuestra sintonía, estamos en directo desde El de Carnes, el restaurante que usted puede visitar, con lo mejor de carnes, ahora les vamos a pasar también el menú para que ustedes sepan que pueden encontrar por acá, estamos habitados en Alajuela Centro de la Tropicana, 100 metros al este, o 50 metros al este y 100 metros al norte, se llama El de Carnes, desde ahora invitados para que estén por acá. Señor Carol, bienvenida, gracias por acompañarnos acá en el programa. No, muchas gracias a ustedes, a Alejandro, Igor y a todas las personas que nos están observando, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio y vamos a ver cómo nos van esta noche. Bueno, claro, empecemos hablando un poco, lo que es el tema de patentes aquí a nivel municipal, bueno, ha sido un tema verdaderamente complicado por la pandemia y la situación que se ha estado generando, hay muchísimos lamentables comercios que han tenido que cerrar durante este año, ha sido muy duro para muchísima gente, ¿cómo se ha estado manejando este tema acá en la municipalidad de Alajuela? Bueno, en realidad sí se dio una afectación muy grande a toda la parte empresarial y la parte, ¿verdad?, los inversionistas, pero sin embargo se ha iniciado un proceso a nivel municipal para mejorar todo el proceso de otorgamiento de una licencia comercial, por parte de la municipalidad ha habido un equipo trabajando desde octubre del año pasado para simplificar los trámites, simplificar el tiempo de respuesta y de alguna manera incentivar a las personas para que quieran reactivarse en la economía y que sientan que la municipalidad también se está ayudando, ¿verdad? Pero en el tema de lo que es patentes, tal vez para explicarle a la gente, ¿qué tipo de comercio ocupa una patente para poder trabajar? En realidad la licencia comercial la requieren absolutamente todas las personas que se dediquen a una actividad lucrativa, sean personas físicas o jurídicas, la diferencia es en el impuesto, no todos tienen que pagar el impuesto, pero sí todos tienen que tener la licencia. ¿Eso en tema cuando es comercial, digamos, cuando es algo que se dedique directamente al comercio? Sí, por ejemplo un vendedor de lotería requiere la licencia, sin embargo está exonerado y no pagan el impuesto. Y así por ejemplo hay también empresas en zona franca que tienen que tener todos la licencia, pero no pagan el impuesto de patentes. En cuanto a ese otorgamiento de patentes, en cuanto a cantidad, digamos, en la cantidad por zona, digamos, mucho se habla de las patentes de licores, ¿verdad? Si hay alguna limitante por zona, si hay algunos requisitos también, por supuesto. Las licencias de licores son diferentes a las comerciales, ¿verdad? Las licencias de licores hace muchos años o hace unos años, del 2012 y para acá, que se aprobó la nueva ley de licores, la 9047, se daban solamente cuando había un remate y lo hacía el Consejo Municipal. Entonces, una licencia comercial que sea afín a la actividad que se va a realizar. Entonces, la ley de licores establece una lista, por decirlo así, muy cerrada y nos va a decir qué local comercial puede tener una licencia de licores y qué local comercial no. Entonces, por ejemplo, podemos hablar que un bar podría tener licencia de licores, una soda no puede tener licencia de licores, porque no está en la lista que establece la ley. Por ejemplo, un restaurante puede tener licencia de licores, pero no podría tenerlo un cine, porque tampoco está en la lista. Entonces, la ley nos dice cuáles actividades comerciales si pueden tener licencia de licores y cuáles no. Y nos establece también las restricciones o la limitación. Básicamente lo que la ley nos dice es que no pueden estar, si se trata de un bar, si la actividad principal es la venta de licor, llámese bar, tiene que estar a 400 metros de escuelas, centros educativos públicos o privados, no importa, de centros religiosos, de cualquier tipo, centros de salud. Y me parece que básicamente es eso. ¿Por qué es que la ley nos pide 400 metros? Porque la ley lo que busca es proteger a los menores de edad, a las personas, ¿verdad? Cuando se habla de centros educativos, entre más lejos esté un local que se dedica a la actividad principal de licor, venta de licor, entonces lo aleja lo más que puede de los niños, en este caso de los jóvenes, también lo va a alejar de las personas enfermas o que están en un proceso de recuperación, entonces también nos aleja por la paz que requieren y también de los centros religiosos, ¿verdad? Porque no puede ser que tengamos una iglesia del frente, una iglesia. Y tal vez para aclarar, eso aplica a partir de cuando se dice esta ley, porque ya hay bares que ya tenían el permiso con anterioridad antes de que se hiciera esta ley, entonces esos funcionan por esa razón, porque mucha gente a veces la gente se pregunta ¿por qué ese bar se funciona si está en un punto cercano? Perdón, porque se da lo que se hablaba antes, ¿verdad? La típica es pelita o el bar, la plaza de fútbol y la iglesia, que es lo que uno lo conoce como se fundamentaba antes. Sí, se me quedó nada más que los restaurantes están a 100 metros, ¿verdad? Porque la actividad principal del restaurante no es la venta licor, sino que es el consumo de la comida preparada en el sitio, entonces como la actividad principal no es el licor, lo aleja menos de las escuelas, de las iglesias, son 100 metros. Ya casi le contesto eso, hay otras actividades que por ejemplo no tienen distancias, como por ejemplo los milisúperes y los supermercados, esos pueden estar al frente de una escuela, porque tampoco su actividad principal es la venta licor, sino la canasta básica, ¿verdad? Y ahí creo que hay un par de ejemplos más, pero se nos haría como muy largo ir detallando uno por uno y tal vez esperamos a que tal vez alguien pregunte. Un bar frente a una escuela, probablemente si tienen ya la patente se trata de locales con derechos adquiridos, que empezaron a operar antes de la publicación del año 9047, que es del año 2012. Y ya los que están, están. Perfecto. Voy a aprovechar que doña Sonia Chincilla está pegada a la transmisión y nos va a hacer una... Por ejemplo, los usos de suelo ya en línea, el uso de suelo es el primer requisito para, técnicamente para una licencia comercial, antes era un trámite más engorroso y ahora pues, gracias a un gran trabajo que se ha hecho en equipo, los usos de suelo están tardando tres días y los puede hacer en línea. Se ha hecho también todo un diagnóstico y un mapeo del procedimiento para ver dónde habían embudos, por decirlo así, que estaban retrasando el trámite y se han simplificado muchísimo el procedimiento y los trámites. Ahora incluso ya a partir del 2 de marzo se publicó un nuevo reglamento de patentes que viene a eliminar la inspección previa en el 100% de los trámites de patentes comerciales. Es decir, no en todos se va a hacer la inspección, entonces eso nos va a ayudar muchísimo porque ya el expediente no tiene que ir hasta los inspectores, el inspector no tiene que ir a su local comercial y si el local comercial está cerrado, entonces no puede avanzar con la patente. Pero ahora ya al eliminar esta inspección previa nos vamos a ganar mucho más tiempo y todo va a ser más ágil. ¿Y cuánta anuencia hay de ustedes como funcionarios también para ayudar a llenar sus trámites y facilitar a aquel que llega a buscar la ayuda municipal? Bueno, comentarles que el departamento de patentes está conformado actualmente por ocho funcionarios y la jefatura. Eso hay veces nos dificulta un poquito el poder atender a la gente como quisiéramos atenderlos porque somos realmente muy pocos. Recuerden que la Municipalidad de La Juela es la segunda municipalidad más grande del país y además de eso la cantidad de trámites que ingresan es considerable. El departamento de patentes no solamente tiene que aprobar licencias comerciales, sino que además también veo que estábamos hablando, la licencia de licores y cuando se nos ha permitido, ahora por la pandemia no se permite, estábamos también otorgando los espectáculos públicos y una serie de trámites que vienen unidos a lo que es una licencia comercial. Perdón, y otorgarlos, no solo otorgarlos, sino también revisar, ver in situ qué está sucediendo, si está todo en regla. Claro, muchísima gente quisiera que la licencia le salga en un día, pero estamos trabajando ahorita, hay un promedio de ocho días para otorgar una licencia si cumple con todos los requisitos y esperamos que a partir del primero de mayo, que ya se elimina la inspección previa, bajemos a unos cinco días si cumple con todos los requisitos. Yo quiero hacerles una invitación, si usted desea un delicioso arroz con camarones, promoción de cervezas, una carnita mexicana, bistec encebollado o carnita también especial de la casa, pues usted puede visitar Donde Memo, 200 metros al sur del Banco Popular, antiguo Bar Morales, Donde Memo, usted puede buscar estas promociones y también queríamos indicarle a todas aquellas personas que nos han dicho, bueno, lamentablemente no tenemos trabajo, donde podemos conseguir trabajo, donde puedo de alguna forma ayudar a mi casa, pues está la nueva ropa, la marca de ropa en Costa Rica es Arcaica. Son fabricantes 100% ticos con las mejores telas, hay ropa para damas, para niños, para caballeros, hay ropa deportiva, hay talla plus, uniformes empresariales, deportivos, trabajan con sublimación y también con bordados. Llámenlos al 6441-8218, 6441-8218, busque a César y ahí se pone de acuerdo para que también pueda vender la ropa marca Arcaica, la nueva marca de ropa en Costa Rica. mi estimado Igor, seguimos en este espacio de Arajuela Informa, hoy con Carol Rodríguez, jefa de patentes de la Municipalidad de Arajuela y también pues candidata a diputada por esta provincia y también hablaremos de este tema próximamente. Así es, más adelante vamos a estar comenzando, lo queremos aprovechar, porque es un tema que a la gente le llama muchísimo la atención, lo que son los trámites en la municipalidad y aprovechar para anunciarle también a todos los que siguen a Arajuela Informa que el día de mañana la municipalidad no va a estar realizando trámites durante la mañana porque no va a haber electricidad en los alrededores de la municipalidad, entonces será a partir de la una de la tarde y hasta las cuatro y treinta que la municipalidad de Arajuela va a estar realizando la atención a la gente debido a esta situación, porque me acordé que lo publicamos en Arajuela Informa, entonces aprovechando para que la gente sepa que durante la mañana la municipalidad de Arajuela no va a estar realizando la atención al público en general, si van a estar trabajando, pero sin atención al público. Quería consultarle el mismo tema de patentes, bueno cuánto trabajo tienen ustedes, cuánto pues se llena también esas solicitudes, cuánto les llegan a ustedes solicitudes para patentes. Bueno, nosotros hacemos semestralmente hay un promedio de, perdón, trimestralmente hay un promedio de seiscientas, seiscientas treinta solicitudes de patentes comerciales, aunado a eso están los traspasos de patentes, están las renuncias de las patentes, renovaciones, licores, la licencia comercial no vence, entonces no hay que renovarla, pero si el certificado se les pierde, entonces también hay que renovar el certificado, si estamos hablando de que por mes, yo me imagino que tal vez un promedio de unos doscientos, tal vez un poquito más de trámites. Bastante, Andi, yo pensaba que era menos, Marín. Mucho, sí, en realidad mucho. El tema comercial, retomando también un poco la primera pregunta que le hacía con respecto a lo que fue la pandemia, ¿qué tanto fue la afectación, digamos, en los cierres de comercio? Ustedes son los que manejan básicamente ese número, fue una situación muy dura para todo el país y la municipalidad de Alajuela también vivió esta situación. Sí, por supuesto, el impuesto de patentes genera un aproximado de seis mil millones anuales en la municipalidad de Alajuela, son ingresos que son libres, son destinados para las obras porque hay impuestos que ya tienen un destino específico por ley, entonces solamente se puede invertir en eso, como por ejemplo lo que se recauda por la venta de agua potable. En el caso del impuesto patente es un impuesto libre, por decirlo así, y el año pasado sí hubo una afectación muy grande, me parece que por lo menos durante los picos altos de la pandemia quizás un 50% se redujo la tramitología de las licencias comerciales y más bien sí aumentaron muchísimo la renuncia. Pero bueno, lo interesante es que este primer trimestre ha repuntado muchísimo. Aprovechando la sintonía también de los alajolenses, ¿cuál puede ser el mejor consejo que se le dé a esos usuarios, a esos que tengan que ver temas de patentes, no sé si va ligado con el tiempo, en hacerlo siempre todos los trámites con suficiente tiempo, ¿cuál sería el mejor consejo para quienes utilicen en este caso la oficina de patentes en Alajuela? Bueno, creo que lo más importante es que siempre se asesoren bien, que tengan muy claro qué es lo que quieren hacer, que nosotros incluso estamos siempre con las puertas abiertas, yo soy de las personas que atiendo el teléfono, me reúno con la gente, en la oficina siempre las puertas están abiertas para cualquier persona que desea acercarse a nosotros y consultarnos cuáles son los requisitos, cuál es el trámite, pero sí me parece que lo más importante es que siempre soliciten primero el uso de suelo, la constancia de uso de suelo y si lamentablemente la constancia de uso de suelo indica que el uso no es permitido, ya ahí es una señal de que el trámite va a empezar a tener problemas y en tesis de principio podría ser que se le deniegue el permiso de salud y hasta la licencia comercial, entonces creo que lo primero es eso, iniciar con el uso de suelo. ¿Qué es determinante? Porque el uso de suelo marca para todos y es para desde un negocio comercial hasta una de construcción. Sí, el uso de suelo es un requisito indispensable para obtener el permiso sanitario de funcionamiento, entonces si no tiene el permiso, el uso de suelo no va a tener tampoco el permiso de salud y sí existen dos usos de suelo, existe el uso de suelo para patente y el uso de suelo para construcción que son diferentes. ¿Hay tiempo determinado para una solicitud o varía también, depende del caso, en relación a las patentes? ¿Para que la municipalidad les responda? Sí. Bueno, la ley establece que es un mes, sin embargo hemos hecho muchísimo, un esfuerzo muy grande como les decía, para que las licencias estén tardando una semana, ocho días. ¿Hay orientación de parte de ustedes como municipio para el trámite propiamente? Sí, hay muchísima iniciativa por parte de la municipalidad, de la alcaldía, para empezar toda una campaña de comunicación a los usuarios, a todas las personas que estén interesadas en adquirir una licencia, no les puedo adelantar mucho porque sí son proyectos que tiene la alcaldía en este momento en proceso y más bien queremos próximamente estarlos sorprendiendo con las facilidades que se van a dar en la página web de la municipalidad y bueno. Aquí nos preguntaban aquí en el Facebook, ¿qué sucede si a un comercio se le vence la patente, le dan algún periodo de gracia para ponerse el día o cierran la venta de licores? ¿Cómo funciona lo que es el vencimiento? Ustedes mencionaban hace poco que no se vence, pero sí se tiene que estar renovando. Sí, la licencia comercial no vence, lo que vence es el permiso salud. Por ejemplo, en una licencia comercial o lo que vence la licencia de licores, que es cada cinco años. Sí es importante aclararles que la actividad de patentes y mi persona no somos los responsables de cerrar los locales comerciales. Esto le corresponde a otro departamento que se llama Inspectores, son los compañeros que hacen un recorrido diario de todo el cantón y son los que verifican si a un local ya el permiso de salud se le venció o si la licencia de licores está vencida. Entonces son ellos los que tienen que hacer el operativo para cerrar el local. Pero sí, la licencia de licores es cada cinco años. Excelente, quiero aprovechar para enviar un saludo a Sonia Chinchilla que está en sintonía, a Carmen Navarro, Leiva, Carmencita, gracias por estar con nosotros desde Cartago. Dice, éxitos y bendiciones. A Francisco Herrera Solano también que está con nosotros y para Melissa Membreño también que está en sintonía. Igual para David Serrano, que nos saluda allá, el colega David Serrano, igual la colega Carmen que está en nuestra sintonía, ambos de allá desde Cartago. David, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Yo quiero recomendarles, ustedes tienen que conocer un lugar llamado El Rinconcito, bar, restaurante, El Rinconcito, sin al sur de la Puerta de Sol, la Puerta Popular, en el Estadio Alejandro Maldés Soto. Pues pase porque está totalmente renovado, cocteles, promociones, pantallas gigantes para ver partidos de fútbol, cerveza nacional a mil colones y también muchas, pero muchas promociones. Le hablamos de que tiene la posibilidad de probar lengua de salsa, nachos, casados, sopita azteca, arroz con marisco, ceviches, en fin. Puede visitar los restaurantes y barrio El Rinconcito, 100 metros al sur de la Puerta de Sol, del Estadio Alejandro Morera Soto. Vamos a seguir hablando de ese importante tema de lo que son las patentes acá a nivel municipal en la municipalidad de La Juela, ha estado trabajando precisamente el año pasado, se le dio una gracia a todos los comerciantes para que pudiesen realizar la tramitología sin recargos, debido a la situación que se estaba viviendo. Usted mencionaba que ha repuntado muchísimo lo que ha sido este primer trimestre para la municipalidad. ¿Se sigue trabajando en este sentido, en que siga aumentando? Sí, claro. De hecho, ahorita, por ejemplo, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de patentes o licencias comerciales, se está incluyendo la posibilidad de las licencias comerciales no domiciliadas y las virtuales para aquellas personas que de alguna manera se les ha imposibilitado porque no cuentan con un local comercial, pero que realizan una actividad comercial que la pueden hacer de forma virtual, entonces ya la municipalidad tiene la potestad vía reglamento de otorgar esas licencias, que también me parece a mí que es una modalidad muy interesante para muchísimas personas que quieren solicitar un préstamo, que quieren optar por una concesión y que no se les permitía la licencia, como por ejemplo las oficinas de turismo, por ejemplo. Eso creo que es un gran avance que dio un gran paso que dio la municipalidad y también más adelante, si Dios quiere, vamos a empezar a trabajar ya con las patentes o las licencias virtuales, perdón, digitales, que se van a poder hacer en línea con Procomer y con la ventanilla única de inversión, pero estamos en el proceso de mejora y de arreglar todo para que podamos entrar bien a la virtualidad. Es interesante porque hacia eso es a lo que vamos todos. Exactamente, hacia eso es a donde se va y la municipalidad de La Juela ha estado trabajando mucho en este tema, en lo que es hacer todo digitalizado para que la gente no tenga que estar acudiendo a hacer una fila, a esperar, a que lo atiendan, sino que se pueda hacer toda la tecnología de una forma más rápida y hacia eso es a lo que se va. Por supuesto, hay muchos trámites que ya se pueden hacer en línea, en las constancias, ¿verdad? Que la gente solicite una constancia si está al día con los impuestos, si tiene patentes, si no tiene patente. Esto lo hacen para la caja y ya se registra en la página de la municipalidad y lo puede hacer en línea sin necesidad de tener que ir hasta la municipalidad. Lo que pasa es que todavía nos falta que la gente tenga más información de este tipo y que no tengan que ir todos a la municipalidad, ¿verdad? Pues por supuesto que todos son bienvenidos. Porque también la gente, es un tema de adaptarse a los nuevos tiempos. Sí, por supuesto que todos son bienvenidos y uno está deseando, ¿verdad? De que la gente vaya y pueda ayudarles, pero hay que reconocer que el tener que ir a la municipalidad en este momento, ¿verdad? Es un riesgo que podríamos reducir, se van a reducir pasajes, gasolina, tiempo y un montón de cosas si lo hacen en línea, ¿verdad? Y este tema de la pandemia ha servido para que la gente también se acostumbre a lo que es la digitalización y hacer los trámites más en línea, más de una forma virtual. Sí, señor. Por supuesto, la pandemia nos obligó a todos nosotros a tener que reinventarnos, ¿verdad? Y la municipalidad tampoco se quedó atrás. Y me parece que ha hecho un buen trabajo y tengo la esperanza de que sigamos haciendo muchísimas cosas mejores todavía y que a través de las herramientas tecnológicas que tenemos, pues, contribuirle siempre a la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, con relación a los trámites de patentes que ustedes manejan y son diversos, si en algún momento alguien presenta un trámite y no califica, no está dentro de lo que ustedes determinan, ¿se puede volver a presentar ahí su derecho a que haya un plazo para volver a presentar todos los documentos y demás? Ay, me encanta esa pregunta, don Alejandro, porque, no sé, sucedía que las, vamos a ver, la solicitud de licencia comercial es todo un procedimiento, está establecido en la ley, nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y es importante que la gente entienda que los funcionarios públicos estamos sujetos a un principio de legalidad que está establecido en la ley, en la que solo, nos indica que solo podemos hacer lo que la ley nos permite, ¿verdad? Entonces, si usted no cumple con los requisitos, lamentablemente tenemos que prevenirlo por una única vez, indicarle qué fue lo que le faltó. Se le otorgan ocho días y se le notifica, se le otorgan los ocho días y después de esos, o en ese transcurso usted debe aportar los requisitos que le hicieron falta. Si usted no los adjunta, entonces el trámite se va a rechazar. Lo que pasa es que la gente no sabe que pueden volver a... Vamos a ver, se está estableciendo un término para que a la gente le quede más fácil, que es la reapertura de una solicitud de licencia comercial, de licencia de licores, de renuncia. O sea, en realidad usted puede solicitar una reapertura de cualquier trámite que le fue rechazado. Lo puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando cumpla con los requisitos que le hicieron falta y adjunte lo que ya se le ha vencido. Es decir, si yo en enero presenté una solicitud de licencia comercial y presenté el permiso de salud en ese momento vigente, pero me faltó el permiso de construcción y me rechazan a patente o a la solicitud, usted al mes puede presentar el permiso de construcción, pero deberá presentar el permiso de salud que ya se le había vencido. Claro, ya actualizado. Eso se hace por la ley 8220, que es la ley de simplificación de trámites, excesos requisitos. ¿Cuánta educación hay del alajuelense en saber precisamente esto? Porque me imagino que también hay, bueno, hay quien se enoja, hay quien no emprende con ustedes, que no, que no me dejan trabajar o que no puedo tener mi negocio, no puedo tener mi patente, pero ¿cuánta madurez, no sé si con el largo, con el paso de los años, hay de parte de los alajuelenses para emprender o para saber, comprender que hay que cumplir, como usted lo decía, con la ley? Don Alejandro, y antes de que nos responda, y es que también hay mucha gente que piensa que agarro la cochera de mi casa y pongo un negocito y ya puedo funcionar y ya puedo trabajar y tal vez es un poco la desinformación que existe. Sin permiso de salud, sin nada regular, sin la autorización de la municipalidad. Sí, en realidad eso es totalmente cierto, la gente tiende, algunas, muy pocas personas creo yo, tienden a enojarse cuando se les rechaza un trámite y no se les explica debidamente por qué fue. Yo creo que cualquier persona tiene razón, ¿verdad?, de enojarse si usted no le explica qué fue lo que pasó, pero la mayoría de personas, por lo menos en mi caso, yo no he tenido esa situación de que alguien me reclame o se me enoje porque la licencia no se aprobó, ¿verdad? Creo que sí es una cuestión como de considerar a la gente, explicarle bien y es lo que hemos hecho en el departamento, tratar de que cada persona que llegue explicarle de la mejor manera y según nuestros recursos y nuestro alcance por qué fue que el trámite se les rechazó y qué puede hacer para que la pueda obtener luego, ¿verdad? Correcto, quiero hacer un paréntesis y nada más, se nos permite el cargo y también amigos y por supuesto igual para indicarles que también en este espacio próximamente estaremos hablando de fútbol, de personajes alajuelenses y de mucha información porque es para ustedes, de alajuela, para alajuela, ahora que hablamos de fútbol, es decir, bueno, Liga Deportiva alajuelense sobrado con un 5 por 0 que derrota al Deportivo Zaprisa y también pues tienen que estar contentos los de Carmelita, Carmelita en su serie, en la Liga de Ascenso, en la segunda edición, pues pasa por encima del equipo de Municipal Iberia y asciende entonces ya a estar más cerca de ganar el torneo porque le toca en este caso pues medirse en una fase contra Punta Arenas Fútbol. Así que tendremos todas las semanas también muy pendientes de lo que es el deporte también de la provincia. Y por supuesto en Anahuel informa, ahí les vamos a tener toda la información de lo que ocurre en el deporte acá en el cantón, no solamente de Liga Deportiva alajuelense, sino también hablamos también de lo que se está haciendo en Codera, pero también es importante el trabajo que se realiza con jóvenes acá en el cantón central de Alajuela e igualmente por supuesto ahora los invitamos a Carmelita. Aprovechar para enviar saludos y gracias a Rebeca Jiménez que está en sintonía, a María Fernanda Martín y también a nuestro amigo Esteban Rivera Céspedes. Esteban, un gran, gran, gran alajuelense, un gran aficionado de Liga Deportiva alajuelense. Esteban, para usted, para su familia, gracias por estar con nosotros. Así es, Francisco Bindas también nos está viendo, igual que doña Nili Ucueta, e igualmente también saludando a Rancés Rojas y también a Gustavo Rodríguez que nos estaban siguiendo en esta transmisión. Y gracias por acompañarnos, por supuesto, en este programa que tenemos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y vamos a hablar ahora sí, vamos a entrar un poquito cambiándole el tema y aprovechando a doña Carol para hablar también de lo que es la política a nivel nacional y a nivel cantonal. Por supuesto, usted que está participando de lleno dentro de todo ese proceso electoral que está iniciando en ese momento en los diferentes partidos políticos. Y tal vez, señora Carol, tal vez para que nos cometa un poquito el trabajo que se está haciendo por parte del Partido Unido Socialista de Cicera y en qué fase están en ese momento. Ok, en este momento nos estamos preparando todos a nivel nacional para un proceso que se denomina distritales, que va a ser el próximo 13 de junio, si Dios quiere, en el que vamos a elegir los cinco representantes de cada distrito. Eso se hace a nivel distrital, cantonal y provincial y a nivel de país. Y además el 13 de junio también vamos a tener la convención del Partido Unido Socialista de Cicera en el que todos vamos a poder elegir nuestro futuro candidato a la presidencia de la República o candidato. ¿Es una convención abierta? Totalmente abierta, no hay que firmar ninguna adhesión y más bien los invitamos a todos a que se presenten y ejercen su derecho de elegir. El Partido Unido Socialista de Cicera, bueno, viene de momentos bastante difíciles, ha tenido durante los últimos 20 años y se ha reestructurado. Ha ido evolucionando para realizar un cambio ya en las elecciones pasadas cuando Rodolfo Pisa estuvieron un poco más cerca en la lucha electoral y este ha sido el trabajo constante que se ha estado realizando. Sí, en realidad yo creo que el Partido Unido Socialista de Cicera es un partido de bases sólidas, de una trayectoria grande y amplia en el país. Creo que también se le deben muchísimos beneficios que trajo a nuestro país, a la historia. Y ahora, por ejemplo, a nivel cantonal, podemos decirle, por ejemplo, que ya lo que es el Partido Unido Socialista de Cicera ha repuntado. Tenemos más representantes en los consejos de distrito, tenemos más regidores y por qué no pensar que en algún momento en Alajuela podemos también tener una figura política de, yo qué sé, por ejemplo, la alcaldía. No lo veo lejos. Les comento que hemos hecho un trabajo a nivel de toda la provincia. Hemos visitado todos los cantones, los 16 cantones y el sentimiento que se vive es un sentimiento muy bonito porque yo veo que la gente está muy motivada. Creo que el Partido Unido Socialista está más vivo que nunca, ¿verdad? Y la gente está deseando que sea el 13 de junio para demostrarlo y para ir a las urnas y elegir a nuestros futuros candidatos. Siento que le decíamos también a nuestro invitado de nuestro primer programa, don Orlando González Ulloa, que también por la misma situación que pasa el país, por la misma situación en la forma que ha gobernado el Partido de Acción Ciudadana, pues ahí lo que usted decía, esa forma de volver a mirar a los que ya han dado el trabajo por nuestro país. Entonces, creo que genera también esa confianza de volver a ver un partido como la Unidad Socialista Cristiana y decir, bueno, si en su momento estuvieron en el gobierno yo puedo apostar de nuevo por ellos. Por supuesto, yo no soy tan... bueno, lo que tengo son 46 años y no le puedo hablar a usted de algunos momentos en los que yo en la historia no estuve, pero sí le puedo asegurar que en los tiempos de la unidad o cuando la unidad de gobierno por lo menos mi sentir es que se vive bien, hay un ambiente de seguridad como usted indica y es importante que las personas recordemos y miremos hacia atrás cómo se ha vivido en los tiempos en que la unidad ha estado en el gobierno y creo que hacia eso debemos apuntar todos y volver a esos tiempos tan bonitos que yo creo que están cerca, cercanos de volver a vivir. Usted está en esta lucha interna dentro del Partido de Unidad Socialista Cristiana luchando para llegar a una diputación. ¿Por qué meterse en política? Muchas veces la gente es reacia a lo que ha sido la política a nivel nacional y tal vez no ven de buena forma al político por culpa de unos pocos que tal vez no lo han hecho también. ¿Pero por qué meterse? Mire, hay muchísimas razones. Una es la que mencionaba usted. Lamentablemente cuando hablamos de política decimos que la política es sucia, que la política se presta para la corrupción, que la política es mala. Yo creo que la política es necesaria, es indispensable en un proceso democrático como el nuestro y creo que una de las razones más importantes para estar acá es para hacer un cambio, para llevar personas responsables con principios, con valores que puedan en este caso legislar y legislar a favor del pueblo. Y esa misma pregunta que usted me hace me la hacen mis hijas. Tengo dos muchachas, una de 23 y una de 15 años y evidentemente eso representa un gran sacrificio a nivel personal y de familia. Nosotros, por ejemplo, salimos de trabajar a las cuatro y media. Yo soy una funcionaria pública, laboro jornada normal y después de mi jornada sí me doy la tarea de visitar los distritos y los cantones es sumamente cansado, es todo un sacrificio, pero yo creo que uno debe servir y hay muchísimas formas de servir. Me parece que algunos deciden servir a través de una profesión, por ejemplo, los médicos, en mi caso, los abogados, pero también muchas personas deciden servir a través del movimiento comunal, por ejemplo, y que se dedican a las comunidades de forma voluntaria y gratuita y nos vemos que también se dedican día y noche a ayudar a las comunidades en beneficio de todas las personas que ahí viven. Y precisamente eso es una de las razones por las que creo que puedo luchar para un espacio en la Asamblea Legislativa. Yo, desde que soy muy pequeña, he estado muy cerca al movimiento comunal. Mi mamá ha sido una dirigente comunal de toda una vida y aprendí al lado de ella a trabajar en una comunidad por una escuela, por un salón comunal, por una carretera. Y creo que es importante que las personas que lleguen a la Asamblea Legislativa y nos representen también tengan esa proyección y ese sentimiento de que no podemos abandonar las comunidades ni a las personas que trabajan para las comunidades, ¿verdad? Entre muchas otras cosas que te citaba, ¿verdad? En esas visitas que se han realizado, ¿cuál es el sentir de la afolencia? ¿Qué ha palpado? ¿Qué es la preocupación más grande? Imagino que seguridad también será uno de los temas principales. Me alarmaba ahora leyendo el periódico también en la mañana de ver un asesinato en los higuerones. Acá muy cerca, aquí cerca de la clínica, del Seguro Social. Lo hablábamos hace una semana también que alguien que muere acuchillado por la escuela Juan Rafael Mioño, que tal vez uno por ser del barrio, por vivir en el llano, lo siente así. Ve que tal vez la delincuencia estaba en otro lado y lo estamos sintiendo cada vez más cerca. Por supuesto, yo soy madre, como les decía, soy mujer y una de las cosas que más me preocupa son mis hijas y el saber que salen a la calle y que cualquier cosa les podría pasar. Hay muchísima inseguridad. La gente, por lo menos yo en lo personal, creo que el sistema penal costarricense o nuestro código penal es muy... Creo que deberíamos de hacer algo con ese código penal. Me parece que las sanciones que hay para ciertos delitos no se ajustan a la gravedad de los delitos o de las cosas que están ocurriendo. y bueno, la gente lo que me dice muchísimo cuando visitamos definitivamente es el arroz y los frijoles, mi futuro, o sea, que hoy me preocupa que si voy a tener trabajo, cómo voy a mantener a mi familia y creo que todo eso es parte de las leyes que eventualmente podrían estarse promulgando, por decirlo así. La gente le preocupa mucho los nuevos impuestos, los impuestos, qué va a pasar conmigo en tres, cuatro años, ¿verdad? Eso que usted menciona y que usted comenta ahorita es también importante recalcar. Tal vez que nos comente que usted ha estado visitando diferentes comunidades. ¿Cuál es el sentir de la lajuelense en sí? ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene la lajuelense y qué soluciones les diría a usted? Mire, le voy a comentar que por ejemplo el año pasado, final del año pasado estuvimos en una gira por Upale y por los chiles y tuvimos que ingresar por una ruta que no era la ruta nacional. Sin embargo, una ruta muy transitada y una de las cosas que más me llamó la atención fue ver cómo se trasladaban las señoras con sus hijos a largas distancias en una moto por ejemplo donde iban seis el señor, la señora, el chiquito en el medio, un niño adelante, o sea cuatro en una motocicleta y le dimos como seguimiento y pudimos notar por ejemplo que la escuela estaba a unos 20 kilómetros quizás de donde estaban los caseridos entonces yo me ponía a pensar cómo esta gente de verdad tiene un acceso real a la educación en circunstancias tan tan apremiantes como eso entonces creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer el país o el gobierno será reestructurarse o reinventariarse en el tema de educación de toda la agenda y el plan educativo. Y tal vez esa desigualdad que usted comenta que lamentablemente no es lo mismo para un niño estudiar en Upala que para un niño estudiar en el centro de la escuela. Sí, definitivamente hay que acortar esa brecha porque no todos tienen las mismas facilidades y tenemos que ver cómo se le dan o sea el otro día hablaba con uno de mis colaboradores en esta campaña él tiene una posición en la Universidad de Costa Rica que le permite como tener esa visión con respecto a la gente que está en la universidad y me explicaba que por ejemplo hay muchachos que vienen de zonas super retiradas que tienen que viajar horas y horas y horas que llegan a la universidad que solo traen los pasajes no pueden comer no pueden comprar los libros sin embargo son muchachos que se han se han empeñado en que van a alcanzar sus sueños y sus estudios universitarios y son personas que ya han sobresalido y están dándonos un gran ejemplo de que se puede ¿verdad? Quiero aprovechar para saludar a Sonia Chinchilla que está en sintonía para Carlos Fonseca tiene una pregunta también Álvaro Campos Cascante Liz Estrada dice Kendall Zamora Carol Sigune dice Luis Boba también invitados a participar en las elecciones esto me gusta me gusta que cada vez más el costarricense el alajuelense se incorpore le quería conocer también sobre la parte de los jóvenes ahorita le hago la pregunta directa los días comunales estamos con Carol por su trayectoria y profesionalismo como dice Helen Rodríguez gracias a Liz Estrada también a todos los que están acá reportando la sintonía y la pregunta directa sobre sobre los jóvenes ¿cuánta importancia tendría para usted en un futuro mandato suyo en una futura participación en la diputación por alajuela y pro alajuela de la gente joven? mire me parece que el que no tome en cuenta a los jóvenes en estos procesos electorales y en la toma de decisiones definitivamente está equivocado y no tiene una visión hacia lo que vamos los jóvenes son las personas que nos hoy por hoy los jóvenes que están en el partido son profesionales ya le puedo comentar por ejemplo que son ingenieros en electromedicina tengo un muchacho por ejemplo que es máster es licenciado está estudiando ya el doctorado y tiene 28 años y actualmente es regidor de la municipalidad alajuela así que me parece que ellos no es que les vamos a dar un espacio sino que ya ellos han exigido su espacio ya lo tomaron y si bien es cierto el partido a los jóvenes les da un espacio por estatutos y por ley yo creo que ellos ya tienen esa esa insignia de que no necesitan que se los den porque ellos van por esos espacios yo creo que los jóvenes hay que darles mayor representación o participación incluso me debería pensar que a nivel de regidorías y síndicos por qué no también que sea por ley que se llevan el espacio a ellos pero en una campaña política que ya lo hablábamos que la gente es muy reacia cómo llegarle a los jóvenes que tal vez son los que más se alejan del tema de la política en las redes sociales ahora manejan muchísimo los temas de interés y los jóvenes tal vez ahora lo manejan de una forma diferente a la política tradicional digamos al partido liberación nacional unidad social cristiana que han sido los tradicionales digamos en nuestro país sí definitivamente las redes sociales nos ayudan muchísimo ahora en la hora de hacer política y más con los jóvenes porque ellos son los que las manejan súper bien yo creo que cuando cuando usted a un joven de verdad lo toma en cuenta le pregunta qué es lo que usted quiere qué es lo que usted necesita y cómo usted lo haría y usted les permite a ellos que le den las soluciones ellos realmente se van a interesar en el proyecto o en el proceso no es lo mismo que yo venga a imponerle a una persona llámese en este caso un joven para cómo hacer las cosas o qué es lo que yo de mi perspectiva como adulto quiero me parece que sí debe ser que la iniciativa venga de ellos hacia nosotros y nosotros poder tal vez canalizarlas y darle forma pero ya a la juventud de hace 25 años o 30 años cuando me decidió en el partido no es la misma juventud que hay hoy en día verdad la diferencia es abismal nosotros yo me acuerdo que los jóvenes eran los que pegábamos calcomanías repartíamos camisetas hacíamos piques en las esquinas le puedo comentar que por ejemplo los jóvenes de ahora ya ellos hablan de foros hablan de encuentros hablan de capacitaciones y ven la política como esa puerta que se abre pero no como la veamos nosotros hace 30 años entonces son más más aguerridos me parece que son y hasta los mismos temas han ido cambiando para más un ejemplo del tema del partido acción ciudadana que tal vez tomó a un grupo de gente que ya estaba con unas ideas nuevas diferentes y esto cambió aparte de toda de todo lo que fue las elecciones pasadas que fueron bastante diferentes a lo que ya habíamos tenido si han ido tomando a estos jóvenes y a este cambio de mentalidad que se tiene me parece que que lo que debe hacerse es una campaña más inclusiva y cuando las personas sienten que son parte de un proceso y que en él van a encontrar un espacio las personas se van a identificar con ese movimiento y siento que lo que hizo el partido acción ciudadana fue abrirse y ser más inclusivo y permitir la participación de grupos que tal vez se rendían minorías y que en mi caso considero que no son minorías porque todos somos absolutamente iguales y todos aportamos igual que es un tema analizar para estas futuras elecciones y esta lucha electoral que está iniciando en lo que es el cantón central de Alajuela este que se necesita cambiar mire Alajuela para nadie es un secreto que es una ciudad dormitorio yo soy de Alajuela y amo Alajuela pero el cantón central de Alajuela se ha constituido en un lugar en el que usted se va temprano en la mañana y vuelve hasta tarde en la noche siento que que debemos de buscar más por lo menos en el tema de la distracción no hay tampoco veo mucho espacio como para los jóvenes en cuanto a las áreas para recreativas como para esparcimiento para practicar deportes si es cierto que hay parquecitos comunales pero yo creo que el parquecito comunal en muchos casos no satisface las necesidades de los jóvenes ¿verdad? siento que lo mismo no veo me encantaría por ejemplo una feria artesanal permanente o un campo de ferias ¿verdad? donde podamos ir un domingo con la familia un sábado con la familia bueno me parece que que debemos de pensar más en el en el tema del tráfico ¿verdad? se nos aturan las calles es terrible por ejemplo la parte del Coyol Alajuela la parte de la zona norte la parte de San Isidro hacia Alajuela San Antonio hacia Alajuela creo que tal vez pensar ahí unos fuentes a desnivel o buscar otras rutas alternativas y ver si podemos desalojar con anillos o algo ahí el tema del tránsito el tema del Coyol es un tema verdaderamente complicado porque es una de las zonas más industrializadas que tiene todo el país no solo Alajuela sino todo el país pero lamentablemente es un caos llegar ahí y eso afecta eso afecta incluso a nivel de inversión ¿verdad? de inversionista porque si yo como como inversionista vengo al país y veo que las calles están mal veo que mis camiones van a durar en lugar de 15 minutos va a durar una hora porque hay una presa y no logra avanzar y el producto no puede llegar al destino entonces ¿por qué invertir en este cantón y no en otro que me dé otras facilidades y que mi producto llegue más rápido que el camión se dañe menos que gaste menos gasolina o sea esas cosas yo creo que también hay que tomarlas en consideración ¿verdad? como diputada para beneficiar a los agricultores a la cual ¿qué piensas en su campo? mire específicamente yo no me he dado a la tarea de hacer un proyecto ¿verdad? como de ley porque me parece que en la asamblea legislativa ya hay muchos proyectos que están ahí en la corriente y que lo responsable es darle continuidad no continuidad sino que darle estudio a estos proyectos y ver ¿verdad? con cuál podemos trabajar y con cuál no podríamos trabajar sin embargo sí lo que usted me decía anteriormente que veo por ejemplo en el cantón central de La Juela el otro día que estaba reunida con unos unas personas de rotina me hablaban de digamos del aguacate y me hablaban de las frutas que se les pierden y que no saben qué hacer con todas esas frutas por ejemplo yo decía que aquí en el cantón central de La Juela podemos dividir el cantón en cuatro y pensar que también la misma gente pueda montar una feria o un lo que llaman los mayoreos y a esta gente ayudarles para que los mismos productos que se producen en esa zona los puedan vender y explotar en esa misma zona pero sí habría que pensar en ver cómo está el tema de los impuestos ¿verdad? facilitarles lo que hablábamos antes facilitarles una licencia comercial que los requisitos para ellos no sean los mismos que para una empresa gigantesca o transnacional que viene a invertir en el país o sea no podemos tratar a los desiguales como iguales creo que deben flexibilizarse más las leyes para estas personas ¿verdad? queremos agradecerles por estar en sintonía hacer sus preguntas también sus comentarios gracias para el doctor Tibbásquez Zamora también para Orlando Jugalde para Mariano Vargas y para Enrique Loría Enrique Loría hace un comentario y dice los gobiernos tienen a este país en ese estado que no es código procesal es el hambre que tiene el pueblo los impuestos matan y la clase social está prevaleciendo donde el pobre es más pobre y el rico más rico gracias por estar en esta sintonía de este espacio que tenemos todos los días lunes para usted puede seguir las noticias todos los días en Alajuela Informa en la página Alajuela Informa y también en el perfil de Facebook de Alajuela Informa y está también otra opción de llevar entrevistas con temas que en verdad le interesan a los alajuelenses así es ahorita que para saludar a Esteban Rivera que nos está siguiendo esa transmisión y por supuesto mandar el saludo también a un gran amigo de Esteban Adrián Méndez está pasando por una situación muy complicada y el saludo desde acá se lo hacemos llegar hasta Cartago donde estaba viviendo la familia Adrián una situación bastante difícil si elevamos nuestras oraciones un compañero que tuvimos desde hace 20 años en Radio América narrador en esos momentos de Tretica Radio y está pasando una situación muy complicada de salud debido al COVID algo que también tenemos que cuidarnos por favor se lo decimos tenemos que cuidarnos tenemos que forzarnos esto no ha pasado todavía y tenemos que como medio de comunicación también decirles a ustedes que pongan mucha atención en este tema saludo para Carlos Mecen que está con nosotros para Roy Solano que también pues reportan la sintonía de las cosas vamos a continuar hablando con doña Carol Rodríguez ella está luchando por llegar a la asamblea legislativa por parte del partido unidad social cristiana este el partido hablemos un poquitito de lo que es a lo interno del partido unidad social cristiana y las diferentes tendencias que ya se están manejando de las precandidaturas electorales que es lo que llama muchísimo la atención aparte obviamente del trabajo que se hace en las distritales para sacar muchísimos delegados y personas que participan en todo este proceso que es muchísimo más amplio que solamente la lucha por llegar a la presidencia que es lo que mucha gente no lo sabe bueno bueno en realidad el partido unidad social cristiana da la oportunidad de que las personas realmente puedan participar en este proceso se abre para que se inscriban papeletas para que cualquier persona pueda aspirar a una a pertenecer a una papeleta de estas y a ser delegado en este caso actualmente tenemos tres precandidatos para la presidencia y bueno esperemos que ahora el 13 de junio la mayoría elija a la persona correcta dos de ellos alajuelenses eso me enorgullece un montón sin restarle méritos pues al otro precandidato también que me parece que es una persona muy preparada y con grandes virtudes pero sí y una de esas también es mujer eso también me llama muchísimo la atención me encanta que que por primera vez en el partido unidad social cristiana una mujer aspire a la presidencia de este país aquí nos escriben Gemeri C.G. dice apoyo a Carol apoyo 100% a una mujer como diputada quiero que me hable de ese tema qué le dice la mujer cuando usted habla con ella el ama de casa la profesional la joven estudiante cuánta fuerza le dice Carol vamos adelante saquemos esto usted me representa porque también esto hay que hay que ir cambiando lo hemos hablado en este espacio los jóvenes que ya usted lo dice apuestan por foros hace 30 años estábamos buscando ver que el carro se tuviera para pegar la calcomanía a veces la pedían a veces no a veces se comió unas broncas porque pegaba calcomanías en mi caso donde no donde nos pedían pero bueno cuánto también ha cambiado eso y cuánto ya más bien es la mujer que le dice vamos porque yo creo que es necesaria una mujer en política ay mire eso ha sido una de las mayores motivaciones que yo he tenido antes que me preguntabas cuáles son las razones por las que usted está aspirando y te decía que son muchas y justamente esta es una de las razones cuando caminamos las mujeres están 100% empoderadas ya la mujer no es la misma de antes también se ve un cambio total en el comportamiento de la mujer de la mujer en la política de la mujer en el movimiento comunal por ejemplo una asociación de desarrollo antes el presidente era un varón ahora pues muchísimas son mujeres y esto es un sacrificio muy grande para ellas porque muchísimas son jefas de hogar son mujeres que están en sus casas y durante la noche tal vez o en las tardes se dedican al movimiento comunal o a la política y yo como mujer mira me siento super feliz yo soy una mujer empoderada soy o fui madre soltera tuve que sacar mis estudios universitarios embarazada en aquel tiempo en la universidad entonces como como mujer le puedo decir a usted que entiendo perfectamente el sacrificio que hacen las jóvenes que tal vez quedan embarazadas en el proceso este de la universidad o el colegio sé lo que es también las mujeres que tienen que dejar sus aspiraciones o sus sueños de lado para poder cumplir los de su familia entonces creo 100% en la mujer no porque yo soy mujer y creo que el género no es lo que nos identifica sino es esa fuerza interna que llevamos de querer hacer las cosas de no darnos por vencidas y bueno ahora que hemos estado en este proceso muchísimas mujeres nos están apoyando le puedo contar que de las papeletas que nosotros hemos inscrito si bien es cierto por ley tienen que ir mujeres en puestos elegibles la verdad es que lo que te decía antes de los jóvenes no es algo que haya que andar buscando el espacio para llenarlo sino que hemos estado en cantones donde tenemos muchas mujeres y más bien lo que nos faltan son varones o tenemos muchos jóvenes y nos falta más bien y hay que decirles bueno bueno nos falta también en otra parte pero creo que la mujer ha tomado un espacio que estaba ahí y espero que en estos procesos veamos más mujeres regidoras más alcaldesas más diputadas y por qué no pues incluso no sabemos qué va a pasar con la presidencia de la república pero podríamos tener una agradable sorpresa ahí también y mujeres con experiencia verdad porque son administradoras en sus hogares son profesionales como usted lo decía están en su casa pero también tienen una microempresa o sea más bien hay que aprovechar eso la experiencia que muchas tienen claro en el tema de las licencias comerciales que antes estábamos conversando una de las razones por las cuales tomé la iniciativa de incluir en el reglamento de patentes las licencias no domiciliadas y las licencias virtuales es por estas mujeres y por muchas de estas mujeres que realizan sus trabajos desde las casas para pequeñas empresas que están empezando a surgir y la gente siempre se está reinventando y yo creo que la mujer tiene esa virtud queremos recomendarle a que usted pase por acá al restaurante el de carnes de McDonald's de la Tropicana son 50 metros al este y 100 metros al norte ya tenemos puede ser una entradita de brocheta de camarones una trilogía de ceviche en pastas también puede ser un plato de salmón con vegetales a la vainilla lomito al carbón pulpo a la parrilla con lechuga en fin lomito entraña baby back rip pechuga de pollo o también menú para niños dedos de pollo dedos de pescado espagueti a la burra así que totalmente recomendados estamos desde el restaurante de carnes y queremos agradecerles a su capitale porque en verdad desde el primer momento dijo sí a la juega y le informa y dijo sí a tener este espacio para que usted se informe de lo que sucede en a la juega así es vamos a ir ya cerrando este programa ya tenemos una hora se nos ha pasado rapidísimo conversando con doña carol un poco lo que es el mensaje para los anacolenses con respecto a lo que es esta lucha electoral que se avecina y que empieza a calentar sí bueno creo que en estos tiempos a nivel nacional y político estamos necesitados de personas que sean valientes de personas que sean honestas me parece que que el tema de los principios y los valores es fundamental en un político pero no basta con que usted tenga esos principios arraigados a usted sino que usted debe ser valiente también para defenderlos creo que es necesario que la gente que nos represente sean personas que entiendan de las comunidades que entiendan por ejemplo de todo lo que se vive dentro de una de una institución pública como en este caso la municipalidad el ICE porque al final de cuentas son instituciones que de alguna u otra manera nos pueden ayudar o nos pueden simplificar las cosas y creo que a nivel legislativo es importante que la persona que llegue ahí sea una persona que tenga ese valor para legislar pero que también tenga una proyección y una visión hacia las comunidades hacia los funcionarios públicos hacia las personas que también están detrás de las instituciones y de un mostrador que a veces nos satanizan pero somos personas igual que cualquier otro somos personas que detrás de nosotros hay una familia también y espero que Dios me dan oportunidad de verdad poder representar a todas las mujeres en las que yo me veo yo representada me encanta trabajar con las personas me encanta trabajar con las comunidades y principalmente creo que es importante que la gente ejerza el derecho al sufragio que la gente elija que la gente salga a votar en este momento pues yo les pediría el apoyo y el voto para el partido que yo represento y para nuestra tendencia que es la número 11 que nos ayude el 13 de junio con la papeleta en todos los distritos del cantón central de la juela con la número 11 pero aparte de eso creo que sin importar su afinidad política es importante que salgamos a votar este país yo lo amo es un país hermoso y tenemos la democracia y tenemos que protegerla y defenderla hasta el final algo más si nos quejamos de los políticos y decimos que es que que si roban o que es que no están haciendo las cosas bien bueno vamos seamos nosotros seamos los estudiantes los empresarios los empleados públicos los empleados privados los que vamos a tomar entonces la política y hacerla nuestra forma para impulsar entonces nuestras ideas si queremos un cambio creo que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros mismos hacer el cambio me parece que es importantísimo hacer el cambio la continuidad a veces es muy peligrosa y yo creo que en Alajuela ya es necesario hacer un cambio en muchísimas áreas y la política es una de esas necesitamos ya traer rostro nuevo refrescar la política las municipalidades las diputaciones y nosotros somos un grupo que está conformado por gente con mucha experiencia conformado por personas jóvenes que también nos van a traer ideas nuevas y conformado por líderes comunales y personas que tienen una trayectoria limpia honesta y que me parece que que es una buena carta la que estamos presentando a todos ustedes los alajuelenses esperamos que nos apoyen perfecto muchísimas gracias doña cara más bien por habernos acompañado acá en este programa de Alajuela informa entrevistas todos los lunes la invitación que ha hecho para que el próximo lunes también usted nos acompañe en el de carnes aquí vamos a estar acompañándonos con invitados e invitadas muy especiales así que estén pendientes de la página también de la buena informa de el facebook de la buena informa para que sepan cuál será el próximo invitado el próximo lunes a las 8 de la noche que es la cita y queremos que esté con la gente gracias que la pasen bien muchas gracias buenas noches